Novia de Piqué se graba con la canción que le dedicó Shakira tras separarse y los comentarios la destrozan. Clara Chiamarty grabó un video mostrando sus curvas pero lo que más llamó la atención fue la canción que puso de fondo, Te Felicito, de Shakira, el tema que le dedicó la colombiana a Gerald Piqué tras separarse. Clara Chiamarty, la nueva novia de Gerald Piqué que fue confirmada este lunes con unas imágenes besando al jugador en público en un concierto. Parece no hacerse problemas con las miles de críticas que la acusan de haberse metido en el matrimonio, de más de 12 años de la colombiana. Es así que hace tres días la joven catalana compartió un sensual video donde muestra sus curvas en un diminuto bikini. Pero lo que más llamó la atención fue la canción que sonaba de fondo, Te Felicito, de la artista colombiana, la misma que grabó con Raúl Alejandro y que le dedicó al padre de sus hijos tras su separación. Querida Clara, si pasaste de amante a titular, recuerda que tu puesto de amante quedó vacante. Menuda provocación y que bajo cae esta señora con poner esa canción. Y es que se atreve a poner la canción de Shakira que atrevida, ahí se ve lo que es una provocadora e irrespetuosa. Y se nota que la sombra de Shakira la aterroriza, que hasta tiene que hacer lo mismo que ella para estar con el otro. Pero ante los ojos siempre será la mujer que dañó un hogar y dejó a unos hijos sin familia. Fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en Instagram. Clara Chiamarty es una joven catalana de 23 años que Gerald Piqué habría conocido en una discoteca de Barcelona, donde habría trabajado de promotora. Luego de su primer encuentro, el futbolista la habría contratado para ser parte del departamento creativo de Casmus, una de sus empresas. La joven ya habría compartido tiempo con los hijos de Piqué y Shakira durante una actividad deportiva. Y pese a que la parejita habría establecido un acuerdo, donde ninguno de los dos podía mostrarse con el otro por lo menos durante el primer año, este fin de semana lo rompieron al mostrarse besándose en público. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.